Amigos, así iniciamos con la programación de la Hora del Ingeniero. No se olvide que estamos en una transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, así que lo invitamos a que pueda dejarnos sus comentarios y además de regalarnos un like a esta transmisión en vivo. Antes de poder iniciar, dar un anuncio muy importante. Nuestro Consejo Departamental ha implementado una pasarela de pagos, el cual va a permitir que nuestros ingenieros, ingenieras y público en general también puedan realizar el pago de sus cuotas institucionales a través de esta plataforma que está a disposición las 24 horas del día. ¿Dónde va a poder encontrar esta pasarela de pagos? Visitando nuestra página web www.cipcusco.org.p en la sección de servicios. También para mayor información y conocer los términos y condiciones de esta pasarela de pagos, también lo va a poder encontrar visitando la página oficial del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. Ahora sí, iniciamos con la Hora del Ingeniero presentando nuestro primer segmento del CIFT Informa. Y tal como lo anunciamos aquí en la Hora del Ingeniero en ediciones anteriores, se han realizado los trabajos de mantenimiento y remodelación de nuestro auditorio institucional. Y después de los tres meses anunciados y de acuerdo al cumplimiento del cronograma, ya se hizo la entrega de nuestro nuevo auditorio institucional. Que a continuación en el siguiente informe queremos conocer cómo ha quedado nuestro auditorio, que además en las próximas semanas podremos desarrollar ya las colegiaturas para todos nuestros nuevos ingenieros. Luego de más de 10 años desde su inauguración, nuestro auditorio institucional hoy luce completamente remodelado, gracias a los trabajos integrales de mantenimiento, los cuales le dan una nueva imagen y la seguridad de uso de muchos años más. En este mes de agosto, la actual gestión de nuestra orden profesional pondrá estas instalaciones a disposición de los ingenieros e ingenieras de la región, así como de la población en general. Cabe recordar que en el mes de mayo del presente año iniciaron dichos trabajos que estuvieron a cargo de la empresa Raga Inversiones Generales SAC, bajo la supervisión del ingeniero Alain Alanoca. En aquella oportunidad, nuestro decano departamental, doctor ingeniero Carl Jesús Baca García, acompañado del equipo técnico de la empresa, pudo constatar la necesidad de intervenir nuestro auditorio institucional. Cumpliendo con el cronograma establecido, después de tres meses, nuestro auditorio institucional fue entregado y ahora cuenta con instalaciones eléctricas y de sonido adecuadas, mejor iluminación en el primer y segundo nivel, nuevos muebles y un escenario amplio y renovado. Por otro lado, de acuerdo a la norma, se han implementado señales de seguridad frente a cualquier emergencia en el primer y segundo piso del remodelado ambiente, así como una rampa para el uso de silla de ruedas. La sección de los servicios higiénicos también fue renovada, con un mantenimiento adecuado y preventivo. Asimismo, después de muchos años, se pudo reparar el techo de nuestro auditorio institucional, ya que se encontraba muy deteriorado, provocando que en la temporada de lluvias, el agua filtrada afecte frecuentemente el piso del escenario principal y el alfombrado. Esta semana, como acto conmemorativo, nuestra Junta Directiva realizó la develación de la placa recordatoria por la remodelación de nuestro auditorio institucional de La Rapa, acompañado además de los presidentes de capítulo y asambleístas, bajo el compromiso de seguir trabajando en beneficio de cada uno de nuestros miembros colegiados. Nuestro auditorio institucional es uno de los más importantes ambientes de nuestro local principal, pues ha sido escenario de emotivos momentos para nuestros ingenieros y público en general, al desarrollarse las ceremonias de colegiatura, la juramentación de las juntas directivas, así como de los eventos académicos de los jueves del YEPI, entre otros. Por lo que, en la Hora del Ingeniero, anunciamos que en las próximas semanas las ceremonias de colegiatura serán retomadas de forma presencial, respetando las medidas de seguridad y los protocolos correspondientes frente a la COVID-19, para que de esta manera nuestra Orden Profesional dé la bienvenida a todos nuestros nuevos ingenieros en el año de nuestro Bicentenario Nacional. ¡Gracias!